Hoy en Infocomputer os presentamos el Dell Optiplex 7060 en formato SFF, de tamaño compacto y de medidas muy reducidas. Los Dell Optiplex de la serie 7060 han sido diseñados principalmente para garantizar un adecuado rendimiento para empresas y negocios. Es un ordenador de sobremesas que cuentan con una carcasa duradera y confiable. Sus configuraciones varían, pero es posible encontrar verdaderas máquinas de alta potencia. Con procesadores Intel de octava generación, con la opción de llegar hasta los 64 GB de RAM DDR4 y discos HD SSD como M.2 NVMe. También cuenta con multitud de puertos tanto en la zona delantera como en la trasera para conectar cualquier dispositivo que necesitemos, además de salidas digitales de vídeo DisplayPort. Las dimensiones de este formato SFF son superiores a las del mini PC, pero no superan al formato mini torre. Esto hará que el ordenador no ocupe una gran parte de tu escritorio. Además, podremos configurarlo y añadirle con mucha facilidad tanto tarjetas gráficas dedicadas como Wi-Fi o tarjetas de sonido con su puerto PCI Express. Es perfecto para entornos de trabajo, colegios y centros escolares. Es un ordenador manejable, potente y con una vida útil por delante muy elevada. Cómpralo ya en la página web de Infocomputer. Cómpralo ya en la página web de Infocomputer.